Soy José Muñoz Suna, soy cocinero y trabajo como jefe de cocina en varios centros de Quiroz Salud. Nuestro trabajo consiste más en lo que es la parte de planificación, gestión de recursos, es decir, toda la planificación de la parte de personal. Trabajamos también con la parte de la gestión, pues todo lo que es materia prima, control de calidad, control de RPC, buenas prácticas. Una de las partes importantes para que tanto cocineros como personal de cocina tengan un buen producto es el control de la calidad del producto. Que sea acorde con lo que se ha solicitado y para que a la hora de la elaboración sea de calidad. Es fundamental en las cocinas hospitalarias. Sin los equipos no seríamos lo que somos, digamos que ellos son la punta, la lanza de nuestro trabajo y por supuesto auxiliares, cocineros, ayudantes, son nuestra guardia y los que hay que cuidar también y ofrecerles todas las herramientas a su disposición para que el trabajo y el producto se hagan correctos. Para el diseño de los menús traemos la suerte de tener un equipo de dietistas, nutricionistas, que junto con los jefes de cocina se organizan el plan de menú, se establece con las direcciones de enfermería su revisión y su aprobación y una vez que están aprobados pues se llevan a cabo en diferentes estaciones, o sea, invierno, en verano. Pues una de las mayores satisfacciones que tenemos dentro de los hospitales cuando ha dado a luz una madre pues nos gusta tener un detallito, por ejemplo, ofreciéndole unas chocolatinas, ofreciendo un bocatín de jamón y teniendo un poco más descuidado en la presentación de la bandeja. De pequeñito me gustó el tema de la cocina. Tuve la suerte de poder estudiar un grado superior en Córdoba. Comencé como cocinero dentro del grupo Quirón Salud en el Hospital Rey Juan Carlos de Mosto en el año 2012. Llegué a ser jefe de cocina en el Hospital General de Villalba, trabajando con mi compañero Manuel Campoy, que es la persona a la cual me ha aportado muchos de los conocimientos que tengo actuales. Bueno, desde el 2016 soy coordinador y responsable de varios centros del grupo y muy contento. Un factor importante dentro de la recuperación del paciente es la alimentación. Nuestro trabajo aquí en las cocinas hospitalarias es que esa recuperación, con prescripción por parte del médico y por las dietas, es importante que nuestras elaboraciones sean de buena calidad, utilicemos muy buena materia prima, aparte luego de las presentaciones, temperaturas, sabores, pues para que sea apetecible y el usuario o el paciente pueda ingerirlo y aportemos ese granito de arena en la recuperación. El lema de la salud, persona a persona, es cercanía, trato. Y nosotros queremos llegar también de esa manera a la hora de abrir una bandeja porque te encuentres con una buena presentación y con algo apetecible. Lo que me ha aportado trabajar en el grupo Quirón Salud, pues a nivel profesional, es un avance total. Me han brindado la oportunidad de avanzar y de conocer y aprender muchos valores que hoy en día son muy necesarios, como es el compañerismo, la sinceridad, trato. Y cuando trabajas con un grupo de personas, más todavía. Poder trabajar donde estoy hoy en día, para mí es una satisfacción grande y la verdad es que es un orgullo. Estoy orgulloso de donde estoy y contento. Gracias. 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 Gracias.